Hoy en TELAM te contamos cómo obtener anticonceptivos. Seguramente vos te preguntás si son gratis. Sí, la entrega de preservativos, pastillas, Diu, diafragmas, hormonales inyectables y hormonales de emergencia es totalmente gratuita. Obtenerlos es muy fácil. Solo necesitas la receta de tu médico siempre por el genérico del medicamento. Con la receta, retirá el anticonceptivo en cualquier hospital público o centro de salud. Tener cobertura en anticonceptivos es tu derecho. Las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir el 100% del valor. Lleva la receta a tu obra social para que te den de alta en el sistema y te indiquen en qué farmacia podés retirarlos. Fácil y sencillo. TELAM te lo explica en pocos pasos.